¡A la de tres! ¡Bolo! ¡Ándale, compadre! Yo creo que quiero un aplauso. A ver, un buen aplauso para los padrinos. ¡Bolte el aplauso! ¡Ándale, pues! Ahora sí ya están listos los padrinos. ¡Bolo a la una! ¡Y bolo! ¡A la de dos! ¡Y bolo a la de tres! ¡Bolo! ¡Dice! Tradición mexicana que se vive aquí en los Estados Unidos, hombre. Aunque el güero, pero su golpe no nos quiera. ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Bolo para todos! Los billetes, los manos para acá, para los músicos, compadre. ¡Gracias! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Bolo!